Este p*** me tocó a mí, cuando tenía 5 años, y nunca se me va a olvidar. Creo que falta un poquito de tiempo, se tarda la justicia divina. Fue a mediados del año 2021 cuando desafortunadamente Frida Sofía sorprendió al mundo entero al anunciar que su abuelo Enrique Guzmán se había aprovechado de ella cuando tan solo era una niña. Ante esto, la joven más polémica de la dinastía final estuvo iniciando un procedimiento legal en contra de su abuelo y recientemente estuvo confesando que las investigaciones con las autoridades ya estarían completas. Fue precisamente a través del programa de primera mano donde el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que la también modelo se habría puesto en contacto con él y presuntamente le habría revelado cómo va la demanda en contra de su abuelo. La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que te puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos y la fiscalía no procede. Ese fue el mensaje que precisamente Gustavo Adolfo Infante leyó desde su teléfono celular asegurando que era un mensaje que había recibido por parte de Frida Sofía. Además, este polémico periodista también aseguró que debido a estas circunstancias se comunicó con el abogado de la joven también para corroborar la información a lo cual el abogado le respondió que lo único que faltaba para este caso eran las llamadas pruebas periciales para las cuales las autoridades han solicitado que Frida Sofía se encuentre presente para rendir declaraciones. Y sobre esta posibilidad de que Frida Sofía regresara a México el conductor de primera mano estuvo asegurando que durante la charla que mantuvo con Frida Sofía esta le estuvo mencionando que no creía que eso fuese posible ya que según mencionaba la influencer le había asegurado que ese sería el escándalo de los escándalos. Pero recordemos también que Frida Sofía en ese momento aseguró que ella no estaba para nada interesada en la herencia de su madre. Incluso la influencer había mencionado que tenía mucho mucho tiempo sin hablar con Alejandra Guzmán y que desconocía entonces esta información que se estaba manejando en torno a la herencia. Pero aseguraba que si bien desconocía esta información su madre no podría vender el departamento pues ellas son socias en esta situación. Por lo tanto ambas tienen que dar su consentimiento pues están 50 y 50. Por lo que Frida Sofía aseguraba que ojalá su madre no hubiese hecho nada malo pues en los Estados Unidos el apellido Guzmán no la salva de nada. Y si bien estamos esperando que ella en algún momento nos sorprenda con el escándalo de los escándalos como ella misma describió que sería su llegada a México lo cierto del caso es que hasta el momento la situación legal con Enrique Guzmán no ha procedido. Sin embargo Frida Sofía se ha encargado de asegurar que ella ha hecho todo lo que está en sus manos para que finalmente esta situación pase a manos de la justicia y obviamente su abuelo pague lo que cometió. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y díganme si ustedes se imaginan el hecho de que Frida Sofía decide en algún momento presentarse en México. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.